El conductor de un transporte de personal dormitó cuando transitaba por una de las calles principales de la Colonia Saltillo 2000 y chocó contra dos vehículos que iban en circulación. Los hechos ocurrieron a las 9 de la mañana luego de que Luis Martín Ortiz Bielma transitaba por la calle de Alameda de Zaragoza de norte a sur y al llegar al cruce con la calle de Ramadero se quedó dormido al volante. Debido a la situación, el transporte de personal le pegó por el alcance a un Volkswagen Bento que iba en circulación y luego terminó impactándose con la lateral contra un Chevrolet Sonic al cual le dañó por completo la puerta trasera. A pesar de lo aparatoso, no hubo personas lesionadas y solamente quedó en pérdidas materiales, así como afectó por algunos minutos la circulación. Autoridades de tránsito llegaron para tomar conocimiento y procedieron con la detención del responsable, quien afortunadamente no llevaba trabajadores.